hoy vamos a ver cómo organizar a tu equipo para que logres resultados y para que vos dejes de hacer micromanagement todos los días y realmente la gente haga lo que tiene que hacer y vos hagas lo que vos tenés que hacer ya sea que lideres un negocio o que tenés un rol de liderazgo dentro de una organización hoy te voy a llevar por cinco puntos específicos y prácticos para que logres esto que te estoy contando punto número uno antes de sumar una persona a tu equipo o a tu organización vos tenés que tener muy en cuenta cuál es tu cultura de trabajo o sea cuál es la cultura de trabajo que vos le querés transmitir a tu equipo es muy importante que vos bajes esto porque las personas se van a fijar en vos cuando hagan algo en la organización ya sea que vayan a mandar un mensaje horario de almuerzo es salir a algún lugar contestarle a un cliente todas esas cosas que deberían salir de vos desde el ingreso de esta persona a la organización y para que eso suceda las buenas prácticas vos tenés que tener bajada cuál es tu cultura de trabajo y cuando digo cultura de trabajo me refiero a cuestiones como las siguientes por ejemplo cuál es mi cultura de trabajo sofía contra ellos yo busco que mi equipo tenga su salud es más importante que trabajo entonces busco que su salud física su salud mental su salud emocional está antes del trabajo como hacemos eso como yo eso particularmente primero lo bajo qué significa eso buen espacio de trabajo buenos horarios de trabajo si sucede cualquier cosa en término familiar lo que sea está antes sucede cualquier cosa de salud está antes que el trabajo o sea mi negocio no se va a prender fuego porque una persona se tiene que tomar un día off por cualquier cosa que pasó o dos días off por ejemplo entonces yo todas esas cosas bajo y también bajo todo lo que yo quiero que mi equipo tenga de beneficio días de cumpleaños día de estudio día de rendir días para cualquier cosa personal que tengan que hacer de beneficios dentro de la oficina beneficios extra bonos etcétera todo eso lo bajo y lo tengo presente antes de sumar a cualquier persona el equipo yo bajo y pienso cómo quiero que se viva dentro de mi equipo cómo quiero que se sientan las personas de mi equipo cuando se suman porque se supone y la idea es que la gente quiera trabajar con vos y se quiera quedar en tu negocio en un mundo en donde ahora la competitividad entre las empresas es cada vez más grande lo habilitó el 2020 lo habilitó el trabajo remoto lo habilitó la posibilidad de que ahora pues no tienes que quedar en tu ciudad para trabajar nada más sino que puedes conseguir cualquier lugar del mundo trabajo si quisieras vos tenés que lograr que tu espacio de laburo sea un lugar donde las personas quieran estar y se quieran quedar y que todo el tiempo invertido en buscarlas capacitarlas en verlas en tu negocio no sea algo que dure seis meses porque la persona vive una cultura terrible y se quiere ir entonces primero bajado la cultura cómo querés que las personas se sientan vivan y después también transmitan eso en tu negocio cultura punto número 2 autonomía del equipo de trabajo cada vez que una persona nueva se suma a tu equipo de trabajo vos lo que tenés que buscar hacer es que esa persona sea autónoma o sea que esa persona tome sus propias decisiones y sea independiente y no dependa de vos para tomar decisiones ese es el punto máximo al que nosotros apuntamos cuando contratamos a alguien la idea es que vos como líder de un equipo y líder de una organización si tenés un negocio no estés haciendo micromanage no estés arriba de las pequeñas cosas del día a día y para que eso suceda nosotros tenemos que lograr que la persona cuando entra a su rol sepa que se espera de ellos cuáles son los objetivos del negocio y cuáles son los objetivos de su rol cuáles son las métricas a las cuales tiene que apuntar y si no están desarrolladas esas métricas ayudarlos a desarrollarlos en conjunto quién es el equipo de trabajo también para que tiene que haber una introducción de esta persona con su equipo de trabajo también y un momento de presentación un momento de trabajo en conjunto para que esta persona se embeba en el equipo de trabajo y el equipo de trabajo también los conozca entonces nosotros implementando esas acciones es que ayudamos esta persona genere autonomía independencia como logramos también que se potencie esta independencia implementando cuatro pasos específicos para generar esta independencia nuestro equipo de trabajo que te lo voy a contar en otro vídeo punto número 3 que tenés tener en cuenta las metodologías que tenés que implementar a nivel mensual a nivel semanal yo te voy a dar un resumen a nivel semanual de cómo puedes organizar a tu equipo de trabajo para lograr lo siguiente esta metodología que nosotros vamos a implementar es para destrabar cuellos de botella que pueda hacer que pueda haber en comunicación y en trabajo del día a día hacer que todo el equipo esté al tanto de lo que está pasando en la organización y que todas las personas puedan en un momento muy breve pedirle a alguien del equipo cualquier requisito que tenga cualquier acción que tenga para poder avanzar con su laburo con su trabajo como lo puedes organizar de la siguiente manera lo vamos a hacer con algo que se llama dailies reuniones dailies o sea de reuniones se llama reuniones diarias o reuniones del día estas reuniones duran en como mucho entre 15 minutos y media hora si son dos personas en tu equipo esa reunión no puede durar más de 15 minutos si son cinco personas te va a durar media hora si son más personas el objetivo es que no sea una reunión de una hora se tiene que buscar a cortar lo más posible esa reunión porque el objetivo de estas reuniones es solamente ponernos al tanto y destrabar barreras en esta reunión lo único que hacemos es mostrar lo que estamos haciendo lo que es prioridad para el equipo en el día y lo que es prioridad para mi individuo en el día entonces cómo organizamos estas reuniones con mi equipo de trabajo abrimos nuestra plataforma de gestión que ahora voy a hablar de eso también en donde estamos viendo las prioridades de la semana cada uno de nosotros antes de arrancar la semana se organiza sus prioridades semanales y es lo que te aconsejo que vos hagas con tu equipo antes de arrancar la semana cada persona del equipo tiene que tener organizadas cuáles son sus prioridades semanales supongamos que es lunes antes de que arranque el lunes nos reunimos con el equipo en esta reunión de 15 minutos 15 minutos nada más en donde abrimos ese tablero y empieza por ejemplo juan y dice bueno mi prioridad del día de hoy es esta acción esta acción esta acción y esta acción yo también ahí como líder le puedo decir juan está sobredimensionando el día todas esas acciones no hay forma que las puedas hacer hoy desde los alas o pasarlas para mañana ese pasarlas para el mañana me permite saber también me ayuda si se puede pasar para mañana una acción o si o si se tiene que hacer hoy la calendarización la priorización de las semanas y los meses del negocio entonces bueno cuenta juan todo lo que tiene para hacer en el día y en ese momento en el que dice ayer o la semana pasada no pude terminar con tal tarea porque me faltó que sophie vos me mandes tal ítem por ejemplo yo sigo bueno listo me lo pongo yo como prioridad del día de hoy que te tengo que mandar eso así vos podés seguir avanzando con tu trabajo juan ya contó su parte sigue sé si bueno sé si cuenta exactamente lo mismo y prioridad de hoy es esta esta y está tengo algún bloqueante no no tengo ningún bloque de para avanzar avanzó y así hacemos todo en el equipo esta no es una reunión para hablar o sea no es una parte reunión para conversar si se tiene algo que trabajar uno a uno con alguien del equipo se hace una reunión aparte nosotros lo que hacemos es por ejemplo si alguien del equipo tiene algo que tratar específicamente conmigo esperamos también esa reunión se van todas las personas de la reunión y yo tengo una reunión específica una cola específica una llamada con esa persona que tenía algo para trabajar conmigo entonces con estas reuniones cortos de 15 20 30 minutos ponemos a todo el equipo al tanto lo que está pasando como lo puede organizar esto semanalmente puedes tener reuniones todos los días de 15 minutos la clave de esto es que efectivamente sean de 15 minutos la clave de esto es que estén agendadas y sean inamovibles para todo el equipo todo el equipo tiene que respetar esa reunión y sumarse a esa reunión quien se encarga de que esto suceda la persona líder del negocio o la persona el líder del equipo se va a encargar que esto suceda esto en las metodologías ágiles se llama en la persona de esto se llama scrum master no es algo para profundizar en este momento bueno necesitas porque saber ese dato yo te quiero la versión simple de cómo lo puedes hacer como puedes hacer también estas reuniones no las querés hacer todos los días hacer aunque sea una vez por semana con todo el equipo las puedes hacer los lunes y después del lunes siguiente la puedes hacer el lunes y el viernes les puede hacer el lunes y a mitad de semana para ver cómo vienen avanzando un lunes y un jueves entonces si no les puedes hacer todos los días o si es un montón de golpe pasar con tu equipo hacerlo todos los días empieza por una reunión por semana vas a ver cómo eso va a agilizar la comunicación con el equipo como complementamos estas reuniones con una herramienta de seguimiento puedes hacerlo con trello puedes hacerlo con asana puedes hacerlo con un clic up puedes hacerlo con la herramienta que a vos te sirva mi recomendación siempre es que vos hagas lo siguiente dividas entre tareas semana hoy y hecho vas a ver cuatro columnas en estas plataformas si lo haces con trello es súper simple organizar te creas cuatro columnas tareas semana día y hecho y lo que haces es volcar en las tareas en la columna de tareas todas las tareas que tenés del negocio priorizados por fecha después en la semana lo que haces es ver que es prioritario en esta semana para vos y para tu equipo y en el día cada persona se organiza lo que hace en el día y esta plataforma es la que abrimos y tenemos abierta cuando hacemos las dailies porque para eso también nos sirve que si en una daily por ejemplo viene alguien de mi equipo me dice sofi necesita tal cosa yo me lo agrego ahí en el momento a esta tarea y ya la tengo ahí visible en mi día de trabajo toda esta metodología que estoy contando se complementa con un montón de otras acciones por ejemplo tener prioridad estrella evitar las piscinas infinitas y todas esas cuestiones que también vemos muchísimo en profundidad en el workshop de gestión del tiempo el workshop de planificación anual y en todos los vídeos que tenés acá también en este canal para hacer los experimentos que te voy a proponer vos sí o sí tenés que va a tener bajado antes tu cultura de trabajo la autonomía del equipo tener muy presente cómo vas a potenciar que tu equipo genere esa autonomía las metodologías que va a implementar las reuniones semanales el tablero que vayas a usar de control de seguimiento con tu equipo recordemos también con el tablero de control o sea más que se llame el tablero de control y seguimiento no está hecho para eso es una herramienta para ayudar al equipo no es para decir uy no hiciste tal cosa es para que el equipo se organice en su día a día y para agilizar y optimizar su trabajo que ese es tu rol como líder de un equipo de una organización y el experimento yo lo que te propongo que hagas es si no implementas nada de esto tómate una semana para definir los puntos de tu cultura pregúntate cómo querés que sea paso número 1 paso número 2 empieza a organizar como te imaginas que serían esas reuniones empezó por una una reunión semanal vas a comunicar a todo tu equipo cómo va a ser le vas a comunicar y va a hacer que vean este vídeo le va a comunicar que lo vamos a probar por una semana lo vamos a probar solamente por una semana a ver cómo nos va o dos semanas si estás haciendo una reunión por semana y al finalizar esto el objetivo es que nos juntemos entre todos de nuevo y aprendamos sobre la experiencia que tuvimos que funcionó que no funcionó que podemos mejorar para seguir implementando lo no para decir no esto no funciona sino para seguir implementando lo y mejorando lo esto funciona si simplemente en el día a día funcionan los resultados en el equipo son tangibles la mejora del trabajo de equipo es tangible lo he aplicado con empresas de todos los tamaños que se te ocurran lo aplico con mi negocio día a día somos cinco personas y usamos esta metodología los resultados son reales sin empezar a aplicar y tener cualquier pregunta sobre esto déjame en los comentarios te respondo todo lo que necesites sobre cómo implementarla cómo llevarla a cabo cómo hacer que el equipo también se vuelva autónomo y si te gustó este vídeo suscríbete al canal déjame un like no te cuesta nada no sólo nos subo un montón y nos vemos en el próximo vídeo